Y ahora les propongo que continuemos en el bloque deportivo, pero que lo linquemos con una historia de vida. Porque junto a Canal 26 viajamos a Sierra de la Ventana, en la comarca de Tórkins, provincia de Buenos Aires. Porque allí en la Reserva Natural de Sierras Grandes se llevaba a cabo el desafío Columbia, organizado por FC Producciones. Y nosotros fuimos a charlar con una persona puntual, con una de las personas más conocidas y queridas del mundo del running. Elisa Forti. Vamos a ver la primera parte de esta nota. Elisa Forti. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fede Cortés y Canal 26, recorriendo la República Argentina y también la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ver dónde estamos. Vean ustedes este paisaje. De ensueño, un lugar bellísimo. Reserva Natural, Sierra de la Ventana, vinimos a cubrir el desafío Columbia. Dos días de running con campamento y un día también. Pero nosotros vamos a buscar una historia y una protagonista ideal. Vamos a verlo. Elisa San Pietro Forti. Que decís más... Pará. Vámonos. Hace así. Creo que tenés... Sí, tenés justo. Lechuga. Lechuga, sí. Sí. Hermoso, hermoso. No lo hablo, sí. Me comí ensalada acá y... Elisa San Pietro de Forti. Perfecto. Una eminencia. No sé de qué. Una de las personas más importantes del deporte. Pero también de la vida para mí. ¿Vos qué opinás? Yo pienso de la vida. De la vida más que del deporte. Sí. Un poco en general de todo. Un poco en general de todo porque... Qué sé yo. Justamente hoy pensaba mi infancia con la guerra, con todo, etc. Y las cosas que han pasado, el otro que fue a la Malvina y un montón de cosas. Y la fui superando todo y llevando bien adelante. Tú es problema, pero todo con suerte. Claro, tus hijos. Y además vos que naciste en Italia, que te viniste por la guerra, que vivís acá ya hace un montón de años y te pasó de todo. Sí. Sin ir más lejos, también en tu físico del último tiempo, porque para los que no la conocen, ella es corredora desde los 72 años. Y corriste todo tipo de carreras, carreras de montaña, de calle, todo. Calle no tanto, ¿eh? Calle poquito. Calle únicamente para el hospital o para el cáncer. Claro. Que se hacían de 10 kilómetros así. Las solidarias. Claro. Hice una sola vez media maratón para saber lo que era. Dije, nunca más horrible. Vos sos más de esto que tenemos atrás. Sí, sí, la naturaleza. Con la naturaleza, que correr por acá y siempre vuelvo con piedrita, con bolsita, con cosas. Es hermoso. Levantarla, viste, ves algo, no ves paredes. Tal cual. Bueno, y vos decías al inicio de la carrera, porque estamos en el desafío, en el desafío Columbia, esta carrera que es en la reserva de sierras grandes, en Sierra de la Ventana. Y vos decías que la gente tiene que dejar el reloj, que estar más pendiente de mirar para los costados, de disfrutar del otro, de la naturaleza. De gozar lo que está haciendo, de vivirlo. No, de... No, vivirlo. Claro. Gozarlo y llenarte de eso. A mí, por lo menos, en la carrera jamás... ¿Cuánto tardar? ¿Qué sé yo cuánto tardar? Llegué, la alegría de pasar esa cosa, lo importante, digamos, pero no me interesa el tiempo, jamás me interesó. La verdad, el reloj dejó cinco minutos más, cinco minutos menos, es igual, pero gocen de lo que estás haciendo. De hacer fotos mentales de toda la hermosura que los siguen y aprovechar y gozar de la amistad que hay entre todos nosotros, los corredores. Muchas, muchas, muchísimas libertades.